¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué nos podemos encontrar aquí. Ya hace bastante hambre, venimos en ayunas y pues no hay nada más rico que comer aquí alrededor de la naturaleza. Rodeado de cuatrimotos y de mierdas de caballo. Aquí mismo nos vamos a echar unos taquitos. Vamos a ver cuál es la gastronomía diferente que hay aquí. Y pues me parece, me parece y se dice que también hay bebidonas. Vamos a ver qué pedo. Ahorita es entre semana. Vamos a ver cuáles son los negocios que están disponibles. Por aquí se dice que el fin de semana está hasta la madre de gente. Yo nunca he venido en fin de semana. Pero ahorita lo vamos a disfrutar bastante, mis maiz. Vamos a arrancar acá, pues, de una vez por el negocio donde se oye el ruidazo, ¿no? Donde traen unas buenas cumbias. A ver qué venden por ahí, mi maiz. Bueno, mis santitos, aquí donde se escuchaban las cumbias, dio la casualidad que venden, mira, un rico pulque y curados, güey. Vamos a empezar este desayunito con el pie derecho. No hay nada mejor que tragarte una bebidita de los dioses. Dicen que el pulque no solo es una bebida, que además es un alimento muy completo. Así que vamos a pedirle un pulquito aquí a mi carnal. Este lugar se llama Bar El Keiko, mi maiz. Bar El Keiko, ¿sí lo dije bien? Bar El Keiko, mi carnal. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí, mi carnal? ¿Los podrías decir qué es la variedad que tienen? Le ofrecemos piñitas coladas, limonadas, beso de ángel, medias de seda y el plato fuerte de aquí, que es los curaditos y el pulque natural, joven. ¿Cuál es el curadito que más se lleva la banda, mi carnal? Curadito de avena, normalmente es el suave. No, y luego está bien para desayunar, ¿no? Ah, desde luego que sí. Te caes como licuadito. ¿Qué te parece si me echas uno de avena y uno de natural, por favor, mi carnalito? Sin problema, joven. ¿Se puede un litrito y ya nos lo repartimos aquí en vasos toda la banda? De natural, claro que sí. Por favor, mi carnalito. Muchas gracias, ¿eh? Mis maiz, ahorita vamos a tomar asiento. Aprovechando que venimos con la bandita a cotorrear. Ahí está el buen ramero, estabilizando al Santos. Y respirando en el oído. Bien recio, güey. También viene acá el buen mapache, el pepo, el santitos. Y pues ya aprovechando que estamos aquí, también les vamos a grabar un Dandelroll que próximamente van a ver ahí en nuestro canal de mode. Y como viene aquí el pinche ramero, luego ya saben cómo es, güey. El pinche criticón, güey, culero, güey. Anda diciendo que tiene su baño tipo chueco, güey. Pues ya de tu caquita, ya ven que con el pulque se te afloja bastante la calabaza, güey. Y pues nada, mejor que cagar ahí como al mero estilo del buen ogro, mi mai, ¿no? Así que ya vamos a tomar asiento, que nos sirva nuestro pulquito. Y a seguir este recorrido porque nos espera bastante, mi mai. Miren mis maes, qué chulada, qué bellos se ven así los jarritos de pulque. Casi se debe servir el pulque, chinga, en un jarrito, aquí tenemos el naturalito. Y de este lado tenemos el de avena, mi mai. Los dos están bien fríos, güey. Bien sudadito el tarro, bien chingón. Y por sí con el pulque ya es un desayuno bien completo. Ahora imagínense, güey, nos trajeron churrumay, güey. Ya se ha dado la boca, mi, y todo acá mismo has hecho con los churrumay. Sí, güey. Un pulque, unos churrumay. ¿Y un churrumay, ahorita? Un chorrumay, no yo. No, y te va a dar un chorrumay, te va a dar un bicho chorrumay. Bien recio, güey. Te los dejo a mi tólogo. Qué buena botana, eh. Ojalá y hay que persianos para que no nos sacaran el chorrumay. Yo sí voy a servir de avenita luego, luego. Uy, no maten escarchado, güey. Sabe chido, eh. Nunca lo había probado así con escarchadita, no mames. Me está bien pasado de verga, eh. El toque de avena es muy ligero, güey. No comentes, así que ya te parece pinche, este... Pinche frappé, ¿no? Que te echan acá un chingo de leche, güey. Leche clavé y la chingada. Igual estoy tomando el natural y le estoy cagando. A ver, déjame verlo. No, estaba bien, sí estaba bien. Esa es la avenita, pero como les digo, un ligero toquecito. El natural también está bien perro, así con escarcha sabe bien perrón, güey. Muy rifado, eh, porque se ve que sí te embriaga, se ve que es ese que te patea recio, mi madre. Ay, pues vamos a iniciar este destayunito aquí echando nuestro pulque. Ya después de aquí a ver a dónde nos vamos. No mames, mi madre, lo que me late de este pulque, güey, ya tenía mucho que no probaba uno así, es eso que te digo que tiene el saborcito a pulque, güey, bien sabroso, güey. Porque últimamente ya cuando vas a pulquerías ahí en la CDMX, te preparan un curado, pero sabe machín, machín como agua de sabor, güey. Este sabe así como a licuado, acá dices, no, güey, yo creo que me sepa pulque, chingado. A la bebida de los dioses, güey. Y este está chido, pero como les digo, este se ve que sí te patea macizo, porque ahorita llevo acá, pues como tres cuartos de jarrito, medio jarrito, güey. Y ya estoy sintiendo acá un poco los estragos del pulquito, mi madre. Ojalá y no termine muy peor este recorrido, pero ya ahorita le vamos a meter comidita al cuerpo, ¿no, güey? Vamos a meter comidita al cuerpo, mi madre. Sí, ya pegó, güey. Ya pegó, vamos a platicar ahorita tantito nada con mi compa, el Keiko, para que nos diga acá precios y toda la onda sobre el chambera aquí en La Marquesa, ¿no? Miren, nosotros ya que nos queríamos ir y nos recibe aquí mi comadre. ¿De qué dices que es este? ¿Es igual curado? Curado de piña coco, cortesía del bar Keiko, mi madre. ¿Tú eres el buen Keiko o quién es el Keiko, mi madre? ¿Sí? La huevo, eso es todo, mi Keiko, ¿eh? Vamos a probar a este de piña coco, a ver qué tal está. No, la verdad me la tiene más que el de avena, mi madre, ¿eh? Está bien rica esta mara, ¿no? ¿Puedo darle a mi toro? Cortesía del bar Keiko, mi madre. ¿Qué tal? Sí, loco, con esos bigotes tampoco no parecemos pinches dios aztecas, güey, con esos pinches bigotes que traemos. Desde la revolución, por favor. Sí, bichos revolucionarios, güey. ¿Qué tal? Y loco, con esas rolas, güey. Sí, o sea, como divina, uh. Como divina, uh. Mi querido, ¿tú eres el buen Keiko, dices, va? Yo soy el buen Keiko. ¿Por qué te apodan el Keiko, mi madre? ¿Te imaginarías el que te dicen el Keiko a alguien acá, bien torote, no? No, exactamente, justamente cuando tenía mis 7 o 8 años, la verdad es que sí. Ah, esa apodas desde niño. Mis buenos kilos. Ah, güey, cabrón, güey. Yo morito de 7 años y ya la banda ya ponándole el Keiko bien manchado. Y es al momento que a mis 31 años. Ah, güey, ajá, de 32, te ves como de 31, 32, mi madre. Me siguen diciendo el Keiko. No manches, güey. Sí, desde luego. Oye, mi carnal, pues cuéntanos un poco aquí del bar Keiko, ¿qué ofreces, güey? Para empezar, te felicito por esas ruedas que están en el mero pedo, ¿eh? Sí, están acá. Qué bueno que les haya agradado, sí, sí. El de piña cuco, si vienen aquí con el Keiko, pídalo, güey, porque es una belleza de curadito. ¿Qué más le ofreces a la banda aquí, mi madre? Pues aquí le ofrecemos lo que es micheladas, las tradicionales miches, clamatadas, gomichelas. Le ofrecemos también lo que son cantaritos preparados. Tenemos de este tamaño, tamaño más pequeño, no, y para los más intrépidos. Los atascados, ajá, el más grandote. Es más de un litro, ¿no, esa? Sí, es más de un litro, ese es como litro y medio, más o menos. Ah, qué chido. Y nos puedes decir los precios de aquí, mi madre. Antes de que nos diga los precios, ¿cómo le dirás a la banda? ¿Venir a la marquesa es caro o está barato o es a precio normal? ¿Tú qué dirías? Realmente los precios aquí, los que Cabaña Keiko maneja, están más abajo que la maya. Ah, que los demás, que los de la recochina competencia. A huevo, güey. Exactamente. Por ejemplo, los cantaritos, güey. Un cantarito de este tamaño está en 130 pesos. 130 pesos, ¿verdad? Ajá, con su buen tequila tradicional, hornitos cazadores. A huevo. Como debe ser. A huevo. El cántaro pequeño en 75 pesos. Ah, está bien un cantarito. Sí, exactamente. ¿Y el de allá del tosco? Va dependiendo del tamaño. Mire, por ejemplo, tenemos este. Es medianito. Este es más grandecito. Ah, caray. Este también es como para prepararlo con tequila. Exactamente, pero también tenemos el... ¡Ufale! El bueno. Me imagino que con uno de esos ya te regresas. Sí. Pero así nada, se acostaba en un caballo así nada más, ¿no, mi mae? Ah, exactamente. Ya bien trepado, mi mae. Esa, ¿cómo está el grandote, güey? El grandote está en 4.50, joven. 4.50 igual con el tequila que... ¿Cuál tienes? El tradicional, cazadores, hornitos, centenario. O así va dependiendo a gusto. También le ofrecemos lo que son rones, el ron bacardí blanco, añejo, ron matusalén. Tenemos brandies. ¿De todo? ¿Para todos gustos tienes aquí, no, mi mae? No, para todos gustos, pues bien. Aquí la variedad, así que tenemos algo en cartera. Y la joya de la corona, mi mae, el pulquito, ¿cómo está? ¿Es el precio de aquí, mi mae? El curadito, el litro está en 70 pesos, en curadito. Y el medio litro, en 35, el natural está en 50 pesos. Y medio litro igual a 25, 30 pesos. Sí, joven, está exactamente en 50 pesos. Muy bien, mi mae. No, aquí la alta trae buenos precios. Porque luego como que se piensa que en este tipo de lugares son como más de pasar el fin de semana, o turisticones, güey, pues como que luego se encaja la banda, ¿no? Sí. Pero pues sí, aquí trae buenos precios, acá me compite el Keiko, güey. El Keiko, sí, en particular le estoy dando los precios que Cabaña Keiko maneja. Bueno, pueden variar más, menos, normalmente más. Ah, bueno, mi carnal, eso es todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy rifado, mi Keiko. Gracias, y gracias por el regalito, porque si fue un regalo, ¿no? Muy, muy, muy provecho, fue cortesía, aquí para la banda. Qué bien, mi hermano. No, si te moleste que mientras voy a echar el recorrido, me lleve comiendo este jarrito. Sin problema, sin problema. Ah, mi Keiko, muchas gracias. Mira todo el mar aquí, mi carnal. Ya saben, que llegan aquí con el buen Keiko. Y nosotros vamos a seguir este recorrido, mi May. Mis May, pues después de meterle pulquita al cuerpo, ahora sí vamos a entrarle a algo aquí de comida. Hay harta variedad, mi May. Hay truchas, conejo, cabrito, guaraches, sopes. Pero nosotros nos decidimos aquí por pedir un molcajetito, mi May, que también dicen que sabe bastante bueno. Así que vamos a entrarle entre todos, echarle montaña y ver qué tal sabe aquí el molcajetito en este lugar, que está bastante cómodo, muy chido. Todos los lugares son parecidones, güey. Son así cabañitas, con sillas y más al aire libre, güey. Y pues vamos a iniciar este día de tragadera, porque nada más le hemos estado acá pisteando, mi May. ¡Ufale, mis santitos! Vean nada más este molcajetazo que nos acaban de traer. Sí, lo que alcanzo a ver aquí de primeras, mi May, es como cecinita, bistecito, pechuguita, cecina enchilada. No sé si alcanza a ver el choricito, pero creo que esto es chistorra, ¿no, mi May? A ver. Efectivamente es chistorra. Pues, mis santitos, hay que entrarle, güey. Se ve bastante poderoso este molcajete. Ahorita acabando de tragar, les vamos a decir cuánto vale. Pero mientras, ellos vienen cajosos, mi May. Aprovechando que le voy a entrar primero, mira. ¡Vámonos! Agarrar aquí de todo. Cecinita. Aquí le echamos esta chistorita que agarramos. Luego, luego sobre el aguacate para agandallar a los demás. Apartar aquí un buen chilito. Una buena cebollita. Y ahora sí a confeccionar el tacazo, mira. Vean nada más esta salsa, güey. Se ve perrísima, mi May. Y se ve que está bien brabotas, güey. Le echamos aquí nuestra salsita. Su limonito. También su limonito. Para acá, para el chilorio. Y para nuestra cebollita, mi May. Este güey nada más se me queda viendo, güey. Este carnal, güey. Mira, te vas a hacer que tristecito como para que le invite, pues. ¿Gustas, güey? No, ese güey. Ese güey sí se la sabe ganar, eh. No, si das un pedacito de cecina, mi May, eh. Porque todavía no sabemos a cuánto estemos el carjete. Igual estamos dándote ahí más de 50 pesos, mi May. Ahora sí vamos a... Ay, mira este otro perrito, cómo se me queda viendo. Mira este otro perrito, cómo se queda... Ahí está, cabrón, dale. Se lo trajo más rápido que el perro. Que el perro que está dormiendo. No me estoy un lado, güey. Las güey, observa así, mi Ramel, entrele. Mi Pepo, mi Mapache, mi Santos, entrele. Ya se inauguró esta tragazón. Mis santitos, esto cada vez se va poniendo mejor. Acabamos de comer un molcajete que le entramos entre cinco personas y los cinco tragamos como peregrinos, mi May. Y aún así nos llenó bastante, güey. Está muy chingón. El molcajete cuesta 350 pechereques, mi May. A mí la neta se me hace un buen precio, güey. Y más tomándome en cuenta que estamos en un lugar así, 350 pechereques, muy llenador, los chisquitos a 30 barros. Muy chido. El molcajete traía su pechuguita, chistorra, chorizo verde, del rojo, mi May. También traía costillita, cecina enchilada y, ¿qué más? Pechuga ya dije, cecina normal. Cebollitas, aguacate, no mames la neta. Un molcajete bien perrón. Y como vean que le estamos entrando bien recién, nos dejaron de tres tortillas. Una tensión muy chingona. Así que la neta lo recomendamos bastante a este lugar, ¿eh? Y otro dato curioso, también se llama Keiko, ¿eh? No dudes que algún día, en vez de la marqueda, se llama aquí el Keiko, ¿no, güey? Toda esta zona se llama el Keiko Zone. Así que, bandita, vamos a seguirle. Y vamos a probar más cositas aquí en la marquesita, mi May. Mis santitos, vamos a seguir redando aquí esta comedera. Aquí hay hartos lugares y todos te ofrecen distintas cosas. Eso la neta está muy chido. Aquí, pues, al parecer, lo tradicional se podría decir es la truchita, ¿no? Porque en varios lados la venden, güey. En varios lados nos la ofrecen. Así que yo creo que la siguiente parada va a ser aquí con una truchita, mi May. Y hay un anuncio que les quiero hacer, mis Mays. Próximamente, ya en unos días, si no es que ya cuando salga este video, ya van a estar todas las fechas disponibles de nuestro Tour Nacional, mi May. La gira nacional donde vamos a llevar el show de nuevos éxitos solo para adultos. Para todos lados. Arrancamos en Guadalajara, mis Mays. Para que estén al pendiente y toda la matita de Guadalajara que nos andan pidiendo. Ahí nos vemos, Guanatos, ¿eh? Pónganse las pilas porque ya van a estar muy pronto los boletos a la venta. Y si ya están, aplíquense y cómprenlos, mi May. El link va a estar aquí en la descripción. Y pues ahora sí, ya vamos a darle aquí a la tragadera. Y luego con esas ruedas de Jenny Rivera, mi May. Mi Jenny, güey, mi Jenny. Que en paz descanse, chingada madre. Vamos a probarla un poquito por acá. Pues ya vamos a tomar asiento aquí en esta mesita que se ve bastante cómoda, mis santos. Aquí ya nos confirmaron que sí, efectivamente, sí hay trucha, güey. Vamos a pedir la truchita, güey. ¡Oh, qué pinche rolonas de mi Jenny, güey! Mojadas, eso me puedes... No mames, qué pinche rolon, güey. Acá entre dos, no sé si ya les había confesado en algún video, bien Mays, pero antes de que falleciese mi Jenny Rivera, era mi crush, lo que le llaman a los chavos mi crush, güey. Yo estaba enamorado de Jenny Rivera, nunca se me hizo verla en vivo, pero si tengo una hija, se va a llamar Jenny, mi May. Y si es hijo, lupillo, como debe ser, chingada madre. Yo quiero amanecer con tu camisa puesta. Y aunque sea del Cruz Azul, hija de tu puta madre. Oye, comadre, ¿cómo se llama aquí este lugarcito? Los Pinos. Los Pinos. Los Pinos. Bar Los Pinos. Ah, también tienen acá chelitas y barra y toda la banda. Sí. Qué bien, qué bien, comadre. Antes de pedirte, deja de felicitarte por tan buenas rolas, ¿eh? ¿Qué tanto te llegan esas rolitas de Jenny Rivera? Ah, ¿para qué te pregunto? Hasta te acordaste de ese desgraciado, ¿eh? Un poco, ¿no? Dice que la trucha aquí es de lo más chido que tiene, ¿no? Sí. ¿Cómo la preparan aquí, comadre? A la foboyana, empapelada, a la diabla, al nopal. ¿Y cuál es la especialidad de la casa? Podría ser una rachera, un conejo, una roja. ¿Y de trucha, cuál nos recomiendas? Al nopal, a la diabla, empapelada. ¿A la diablita? Habrán echados una a la diabla, comadre, por favor. Sí. Sí, este, ¿y aproximadamente cuánto tarda una truchita en salir? De cinco minutos a diez minutos. Ah, no, de volada, bien veloz aquí mi comadre. Va, una truchita a la diabla, comadre, por favor. Mi santo, ya nos vinimos para acá, Chavalín, y yo a echaros una buena cheva aquí a la vuelta del lugar, es en el mismo lugar, nada más que tiene otra zona. Y, este, es que nos dejaron de sonar las de Jenny, ya me estaba poniendo bien puto. Ni modo de pedirle que le bajen. No, pues no, güey. Ya hasta le iba a pedir que le subieran, güey. Y, la neta, esas rolas de Jenny, ¿qué opinas de las rolas de Jenny Rivera? ¿Te gustaban? Sí, me gustan. O sea, las rolas y Jenny. ¿También? En general, el concepto de Jenny Rivera. ¿El concepto de Jenny Rivera? ¿O la familia Rivera? ¿Entonces sabes que siga Lupillo? No, no tanto. Conocí a la chiquice, una persona así. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo la conociste? Ahí en el camerino del Larre, del festival del Larre. Ah, huevo, a huevo. Pero el pollo, ¿te acuerdas del pollo? Sí. Ese güey sí le pidió una foto y la abrazó. Y, no, pero, o sea, la chiquice lo abrazó a él. No, mames. Es buena onda. O sea, tiene como actitudes que supongo que tenía su mamá. A huevo, como acá. ¿Qué pedo? Claro, cabrón. Lo abrazo. Y, después el pollo le llegaba a la mera altura, es que la abrazó y, ah, vengase mi pollo. Ese es que le llegaba al mero busto el carnal. No por morbolso, sino hasta ahí. Y ese llegaba, le llegaba el pollo, güey. Entonces, sí, sí me fantaseaba. Con la Jenny, sí. Con Jenny Rivera, sí, güey. Y luego, ahorita que he estado viendo varias rolas de amante, ¿no? Como que Jenny Rivera, una de sus virtudes era que sabía ser buen amante. Sí, güey, sabía ser buen arroz. Dependiendo de sus rolas. Sabía ser buen arroz. Y discreta, muchas rolas hablan de discreción, güey. Sí. De acá, güey, de este... Pues, ¿de qué es la otra, no? Sí, ¿de qué es la otra? Pero que le vale verga. Pues, eso le llegaba a tanta banda, ¿no? Sí, güey. A tanta mujer. Mi ramen nos echaba una chelita en lo que estaba la trucha, güey. Tú dices que no habías venido aquí a la... A ver, ¿tú con qué la destapas? A ver si es cierto. ¿La destapas tú con acá? Sí, con llave. A ver. No, sin doblar la llave, güey. Que no va a prender la nave, güey. ¿Se abrió? Sí, güey. ¿Con qué llave quieres? ¿Con la huracarrán? ¿Con la zapatilla? Ah, yo la hablo con llaves, pero... A ver, así me va. Yo la hablo con estas llaves, más bien. Y el señor Frogs. ¿Se tapaba al señor Frogs del Pepa, güey? ¿De qué fue el señor Frogs en el 2002? Sí, güey. Ya el señor Frogs ya clausuraron, el señor Frogs, güey. Ya no existen, güey. Ya se robaron al señor Frogs, el de Acapulco. Ya está apareciendo en esa y... Ya la va acá. Ah, ¿no? ¿Qué sabes? A ver, cuña, güey. ¿Qué? Bueno, pues, está más chido de esta, güey. El señor Frogs de... Está hecho que vayan a un señor Frogs en esa, ¿no, güey? Ay, güey. Salud. Saludita, ahí está mi pepo. Especialmente un día en la Marquesa, ¿no? No habías venido tú a la Marquesa. Nunca había venido a la Marquesa. Un gran lugar, ¿eh? Porque no hay gente. Yo creo que si hubiera gente, ya estaríamos un poco desesperados. Sí, güey. Y no hay un chingo de ruido también. Ajá, y que te atiendan un poco. Obviamente, como hay más gente, te entienden más lento, ¿no? Sí, sí. Si de por sí, como que no su velocidad, no es lo suyo aquí en la Marquesa, ¿va? No, pues es que también has pedido el molcajete, güey. Has pedido una trucha, güey. No has pedido un taquito, nada más. No, no, la trucha. Ahí va, Iván. No, jefa, ¿cómo que voy a la pescar allá? Le dije, pero del lago de allá, pues, también se va a tardar. Sí, en la que se puso el traje de baño, la jefa. Es que la agarra con caña, güey. De buzo. Ajá, ella la agarra así con la mano. Todo es artesanal, te dice. Agarra así la trucha. Dice que agarra la trucha con la mano así. Que la mata así ahorcando a la trucha. La pinche trucha no hace nada que... La agarra así la jefa, güey. Elena, es que poco a poco se va doblegando la pinche trucha, güey. Sí, pero aquí todo es un proceso más artesanal, güey, Mike. Sí, güey, mira. Y ya parecía que se vendía la lluvia, pero el sol, mira, nos está regalando todo el día. Está saliendo acá la cobija de los pobres, mi Mike. Sí, ya está empezando a hacer, ojalá y haga un poco más de calorcito. Y pues la noto es un gran lugar, ¿no? Un gran lugar aquí en la Marquesita, mi Mike. Y no está tan alejado de la Ciudad de México. Creo que es una buena opción para... Está chido, ¿eh? Para pensar que no estás en la ciudad, ¿no? Sí, exactamente. Porque realmente estamos a nada. Una hora. Esquecitos, sí. Con tráfico, tres horas. Yo creo que te haces unos 50 minutos, güey. Y si vienes con el ramero de copiloto y él trae el Google Maps, te haces como dos horas y cuarto, güey. Porque pinche ramero. No, que aquí es la Marquesa. Llegamos ahí, una que decía... Vinos y licores, la Marquesa. Mira, a media hora de aquí, güey. Es que te da la culpa que todos se registren en Google Maps como la Marquesa aquí, güey. Sí, güey. No seas cabrón, güey. Y le digo, no, jefe, ahí se ven las cuatrimotas. No, mira, te marca ya, 20 minutos para allá. No, no me chinges ramero. No, mames. Y mira, por putos habladores. Ya está cayendo tu lalo, güey. Sí, ya está cayendo acá la bivecita. Yo creo que ya es el momento de ir a la truchita. Ya no tarden en llegar. Pues vamos a degustar unos buenos alimentos, mis maiz. Y pues a seguir con este recorrido, mi may. Acá de la tragazón. Uf, a una truchita la diabla, mis santos. Ve nada más. Bien cobijada. Vamos aquí a hacer el unboxing de esta trucha, güey. No, hombre, estaba bien cobijadita, mi may. Miren nada más. Te la preparan acá como... Yo la veo como estilo a mi shot, ¿no, güey? Acá, chilito, güey, cebollita, nopal. ¿Cómo la ves, mi ramero? ¿Si le entras un poco a la trucha? ¿Por qué no? Se ve sabrosón, ¿eh? Está buena, ¿eh? Está buena, pero sí sabe, como les dije, sabe como esa salsita de... Ay, güey, del michote, pero más picosa, güey. No, está buena, ¿eh? La verdad sí está buena. Se sabe así, tal cual, como... Esa salsita y ese sabor que trae el juguito que traen los michotes, güey. Pero esta sí te deja un sabor más picosa al final, güey, ¿eh? Por algo se llama la diabla, mi may. Una truchita a la diabla bastante buena, ¿eh? Va nada más. Y aquí, la idea es acá que el caldito escurra aquí sobre la tortilla. ¿Ya? Le entiendo espinas, ¿eh? ¿Esta es un taco? ¿Espinita? ¿Una la quita de espinita? Le chida tu trucha, amigo. A huevo, güey. ¿Por qué se usará ese término de ponte trucha? Si la trucha es pendejona, ¿no? Ya la pescaron, ya hasta la empapelaron, güey. Ya tiene excelente en tu mesa. No, pero la trucha normalmente en el agua es... Es viva. Es viva racha. ¿Ya la sacas del agua y ya? No, no. Yo creo que cualquier pez, güey. Es que a cualquier pez le pasa eso, güey. En el agua se la rima bien, güey. Y afuera del agua ya no tanto, güey. Pero ya hay que nos diga la banda. Ya ves que aquí según todos saben estos cabrones. Es que nos digan en los comentarios. Que nos digan en los comentarios por qué se dice ese término de ponte trucha. Ponte trucha, ¿eh? Si no te voy a ganar, güey. Ponte trucha. Aquí estamos entrando, la neta. O sea, ya nos estamos acabando el pez, güey. Pero la salsita está de poca madre. El nopalito también. Hoy te hemos venido a decir que la trucha empapelada cuesta 180 pechereques, mi madre. 180 balonata. Se me siguen haciendo buenos precios aquí en la marquesa, güey. Se está olvidando el canapé. Te da falta aquí. Mira el canapé. La hueva. El canapé pino, güey. La hueva, güey. La hueva, güey. Bueno, ya estamos a nadie chingados del pinche esqueleto de la trucha, mi madre. Ya casi nos queda, ya nos queda poquita carne. Con la neta, muy bueno. Digo que, acá si te rinde hasta para dos personas, son una bien tragona, mi madre. Ya vamos a darle fin a esta truchita. Porque te lo más espero, un par de guisos más. Pero miren, va nada más esto. ¿Y cómo se deshace solita, mi madre? Ufale. Mi santito, ya estamos aquí en la cabaña azul. Un lugar donde tienen de todo, mi madre. Tlacoyos, sopas, conejo, trucha, guaraches, chilaquiles, enchiladas, pambazos, quesadillas, tacos, de todo ahí, mi madre. Yo creo que me voy a echar una quesadillita. Creo que es algo que también tienen aquí todos los lugares, pero que no lo hemos probado. Vamos a ver de qué hay quesadillitas. También hay sopes, guaraches, queso fundido, de todo, mi madre. Y lo que me trata de estos lugares es que la gran mayoría tienen así su espacio como para niños, mi madre. Entonces tienen chelitas, güey, sus mesitas con sombrillita. Todo está el mero pedo, mi madre. Aquí están las quesadillitas. Ahí están de 25 pechereques. Buen precio, mi madre. Hay de queso, pollo, picadillo, flor, huitlacoche, papas con chorizo, papa blanca, chingas, no sé cuál sea. Raja, chicharrón, sesos. Y a 28 si tiene queso extra. La neta, se me hacen los precios muy, muy bien, mi madre. Hasta más baratos que en otros lados. Y pues no se compara, ¿no? Aquí está más a gusto, mi madre. Más al mero pedo. Es un lugar muy chido para venir en familia con tus compas a crudear. Y por lo que hemos visto también ahí se ve que hay varias bandas que escapan con su amante, Mami, May. Varias bandas que nada más ve que estás grabando y nada más dice, no, yo vengo para acá, güey, yo esquivo, güey. En corto nada, le tapa así la cara de la muchacha o al muchacho y vámonos. Así que es un lugar acá también para que se dé la relación amorosa. Yo te voy a pedir acá una bebidita caliente. ¿Tiene café de olla? Un cafecito de olla, jefa. Y le iba a preguntar de las quesadillitas. ¿Cuál es esa de papa blanca? Papa normal. Es la papa natural. Ah, ok, ok. ¿Y cuál es la que me recomienda? ¿Cuál es la quesadilla más perrona? Pues la que más piden chicharrón con queso. ¿Chicharróncito con queso? Pero igual todas están deliciosas. Todas, cualquiera que pida no falla. Ya tiene rato que no me eche una de picadillo. Echame una de picadillo, jefa. Está muy buena. Sí, sí. Sájale. Pues ya también aquí, como pueden ver, tienen sus chelitas, mi mae. De 90, de 100 baritos. Este, tengo que precios muy parecidos a los que hay en la CDMX, mi mae. Refrescos preparados, la 35. Ahorita vamos a esperar a que nos propague nuestra quesadillita y a seguirla tragando porque ya nos estamos llenando, mi mae. Yo creo que este y pues igual nos cabe el postrecito, ¿no? Yo creo que sí, todavía. Mi mae, nada más y nada menos que una quesadillita de picadillo de masa azul a 28 pechereques ya con queso, güey. La neta, se me sigue haciendo unos precios bastante razonables, mi mae. Además, nos dijo aquí el mapache, güey, que estaba preparando al momento el picadillo, ¿no, mi mae? ¿Dices? Acá estaba la carnita molida y dicen, no, aquí se hace al momento el pinche picadillo, nada de que te lo tiene refrigerado ni nada, mi mae. Vamos a entrar aquí a ver qué tal está esta quesadillita. Está muy bueno. El sabor de queso, está chingón, güey, está chingonsísimo. Yo siento que aquí es de los lugares donde pides una quesadillita de queso y te sabe de poca madre, güey. No mames, güey. Muy chido esta de picadillo, ¿eh? A ver qué juguito que se cayó. No mames, güey. Cállate la pinche shirap, güey. Ve cómo se te caen viendo los perritos, mi mae. No mames, se te caen viendo los perritos a ver si le invitas un taco, güey. ¿Tiene tantito picante pelado? Sí, le entras o no. Y dicen, no, mejor no me des nada, carnal. Porque este güey está más tierno que todos, como se ve más chiquillo, güey. Te da más, mira, güey, está bien tiernito este culero, güey. Ahora te invitamos a algo, mi mae. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere el patrón cecina, pollo? ¿Qué quiere? Ya nos llegó nuestro cafecito, mis santos. Una verdadera chulada. Aquí andamos debatiendo Ramero y yo, güey. De que mi mamá me está cagando las bolas. Que no, no le des eso que le haces daño. Y ya le compro un taco de asesinita. No, que no se lo des, güey. Que porque le va a hacer... No, no mames, güey. Porque no se va a ir, güey. O sea, lo único que estás haciendo es... Es su técnica. Está haciendo su técnica, güey. Con la cual no es recomendable hacer, güey. No, mames. No, mames, pero busquete. No, pero no te gracias. Ya estamos, nos están siguiendo. Ya estamos, no, no, nada. Lo que yo decía, ese pollo es el que está más flaquito, güey. Sí, el otro se ve. El otro está haciendo buena espalda, a ver. No, pues ya no solía la asesina, güey. No, el otro no. A ese no se lo merece, la mitad. A ver, tú. ¿Qué, loco de la michi micha? ¿O qué, qué dicen ustedes? No, mamá. Sí, michi micha. Yo creo que esta asesina mejor la chingamos, tío, mi pepo. Mira, pruébale. Está rebuena, güey. Ahí está, y el otro, el pinche... A ver, tú, chavalín. No preocupándonos por los canes, ahora sí vamos a calmar a esta perra, hombre, que traigo esta perra, Seth, con una pinche, un cafecito de olla. Un cafecito de olla con azúcar, mi mamá, este sí va con azúcar, ¿no? Que aquí es dos mamadores, ¿qué es? Es pan de yema, ¿no? ¿Qué es este? Sí, creo que sí, ¿eh? Hay que darle michi michi a ver si... Date, date. Para que lo sopies con tu... Ah, ¿estás aquí con cantarito? Shh. No, no. Hay dos moods. Sí, güey. Hay dos moods, güey. Modo café y modo alcohólico, güey. No, mamá. Es un café de ollita. Café de olla. ¿Tú qué prefieres, mi Ramel? ¿Café de olla o café de olla? ¿Qué prefieres más? ¿Qué te lo hace más, güey? Café de olla. ¿Café de olla? Sí. Ya depende, ¿eh? Dependiendo del mood, güey. Bueno, está chido. Ahora creo que sería una grosería que nos hayan traído un pancito de cortesía, porque este nos lo trajeron ya acompañado con el cafecito, mi mamá. Y vamos a ver qué tal sabe aquí el pancito bien chopeado. Bájale. No mames, güey. No mames, este pancito sabe de poca su perra madre, güey. Una verdadera chula de este pancito, ¿eh? ¿Cómo es que se llama? ¿No es pan de yema o no? ¿Pan de yema o no mames? No sé. Sabe verguísima, güey. Se ve rico. No mames. Lo comentaron, creo, ¿no? Este dulcecito está calientito. Dulcecito, güey. Crujiente. Está chingón. Y luego con este cafecito de olla. No mames, a mero pedo. Mis santitos. Pues la neta aquí con este cafecito y el pan que nos regalaron. Ya quedamos más que llenos, mi mamá. Déjame echar una última sopeadita. Qué chulada, mi mamá. Gran forma de terminar. Aquí este recorrido de tragazón por la marquesa. Y es verdad que fuera más caro. No es que esté regalado, que sea lo más barato. Pero la neta, los precios están bien. Se me hacen precios justos para un lugar así, mi mamá. Está todo muy chingón. Hay gran variedad. Y me imagino que ustedes vienen en fin de semana. Pues todavía van a encontrar mucho más, mis maís. Nosotros ya nos pasamos a retirar. Ya os vamos a echar nuestro cafecito de olla. Y pues a bajar la pancita aquí en un recorrido a caballo, ¿no, mi mamá? Ahorita nos vamos a subir un caballito. Ese video lo van a ver próximamente en nuestro canal de mode. Dando el rol a caballo, mi mamá. Nos vemos en el siguiente video. Pero ustedes siempre, siempre, síganle echando todo el pinche perro certificado de humildad, mis maís. La neta, muy, muy chido aquí, mis maís. Y si ustedes llegaron hasta esta parte del video, no se olviden comentar el hashtag. Pues algo que descubrimos que es el sello de aquí en este lugar. El lugar donde se vienen los infieles, mi mamá. Así que hashtag tierra de amantes. Hashtag tierra de amantes o la marquesa tierra de amantes, mi may. Así que comenten ese hashtag para que nosotros supamos que llegaron hasta el final del video. Y nosotros como muestra de agradecimiento les demos un corazonzote, mis condenados. Nosotros ya nos movemos, pero ustedes, ustedes sigan viendo todos los contenidos. Vayan a la gira, vean dando el rol, vayan a todos nuestros shows. Y si vienen aquí a la marquesa, tráigan a su esposa, güey. No a su detalle, güey. Tráete a la patrona, güey. Como lo dice Jenny Rivera en sus canciones, güey. A la que te lava la ropa, güey. Gracias.